La lluvia no fue impedimento para que los más de 2.000 censistas voluntarios y designados en Chihuayante cumplieran con su labor cívica en el Censo 2017. A las 8 en punto de la mañana, censistas y supervisores comenzaban a trabajar en cada uno de los seis distritos censales repartidos en 26 locales en todo el territorio comunal. A las 12 del día, el 100% de los censistas habilitados estaban operativos, incluso varios de ellos cerrando sus portafolios de encuestas, como es el caso de estas chihuayantinas. Nos atendieron súper bien la gente, todo buena onda. La gente muy amable, simpática, nos atendieron súper bien, incluso una abuelita que nos atendió al principio nos dio café, un pancito. Sus encuestas fueron parte de los más de 2.090 portafolios completados en la comuna. Para el alcalde José Antonio Rivas, estos resultados son clave para el municipio, porque de ellos dependen las decisiones futuras. Una fiesta cívica importante en la que vamos a poder tener mayor precisión de cuántos somos desde hace mucho tiempo, que no lo teníamos, y eso va a percibilitar también que todas las políticas sociales se puedan implementar de mejor forma, porque vamos a tener más recursos para salud, vamos a tener más recursos para educación, vamos a tener más recursos para una serie de programas sociales respecto a los jóvenes y adultos mayores. La jornada ascensal terminó en completa calma, por eso es que el Edil envió sus agradecimientos a todas las chihuayantinas y chihuayantinos por su compromiso patrio. No queda más que dar mi agradecimiento a todos los que hoy día han dispuesto su tiempo para hacer de este feriado un servicio a la patria. Creo que ha sido además un espacio, un momento en donde los jóvenes, los jóvenes de nuestra ciudad han tenido una voluntad maravillosa, tuvimos más censistas de los que necesitábamos y han colaborado muchos en pareja a censar todos los domicilios. Los resultados preliminares del Censo 2017 estarán a disposición en agosto próximo. ¡Gracias!